¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mona, bienvenidos a las recetas de mamá. El día de hoy vamos a preparar un ceviche tropical, que es un ceviche de camarón con piña jicama y que sabe buenísimo. Como siempre en la caja de información van a encontrar la lista de los ingredientes para que pasen a checarla. Vamos a comenzar pelando y limpiando muy bien los camarones. ¿Esto qué quiere decir? Que les vamos a quitar completamente la cáscara, la cabeza, la cola. Vamos a partirlos por el lomo en un corte mariposa y le vamos a quitar la tripita que tienen en medio. Ya que los tengan súper limpios, vamos a comenzar a coserlos con el jugo de limón. Pueden optar por algún otro corte si no les parece este o si quieren hacerlo rendir más, pueden cortarlo en trocitos. A mí me gusta de esta forma y se me hace que queda bonito y llamativo. Como yo no quería que el camarón se me hiciera como rosquilla, como tiende a enroscarse cuando se cose con el limón, lo que hice fue ponerlos en un plato boca abajo, abriéndolos para que se quedaran de esa forma y no se fueran a enroscar a la hora de coserse. Vamos a agregarle el jugo de limón, ustedes pueden ponerlo en un recipiente, en un tazón, agregar los camarones, poner el jugo hasta que queden bien tapaditos, llevarlos al refrigerador media hora como mínimos o hasta que estén cocidos, que tengan ese color como anaranjadoso. Mientras los camarones están listos, vamos a picar la piña, estoy utilizando un cuarto de piña. La vamos a picar en cubos pequeños. Después agregamos la cebolla. Yo estoy optando por la cebolla morada porque siempre les he dicho que la comida colorida o que tenga como ese contraste de colores se me hace muy bonita, muy llamativa y se antoja. Así que por eso estoy optando por esta. Pero ustedes pueden utilizar la blanca si no tienen o si se les hace muy fuerte su sabor. También picamos jitomate. Vamos a picar chile serrano para que tenga ese toque picante, sabrosón. Como tip, pueden ir picando los ingredientes de diferente forma o que tengan diferente corte para que también se vea como una mezcla. Para darle más toque de verde voy a poner cilantro. Recuerden que todas las verduras tienen que ir lavadas y desinfectadas antes de comenzar a picarlas. Vamos a poner un cuarto de jícama picado. Le voy a exprimir el jugo de una naranja. Vamos a mezclar muy bien. Y tan solo aquí, sin agregarle los camarones, esto ya se ve delicioso. Y la verdad es que la combinación entre el jugo de la naranja con la piña huele súper rico. Ahora lo que vamos a hacer es agregar los camarones. Como ven, estos ya están cocidos, ya tienen ese color anaranjadoso que nos indica que el camarón ya casi está listo. Lo voy a poner con el jugo de limón en el que los cocí, ya que no le voy a agregar más al ceviche. Vamos a mezclarlo perfectamente. Y vamos a salar y salpimentar al gusto. Estoy utilizando pimienta negra molida, que es la que se utiliza comúnmente en este tipo de ceviches. Y eso es lo único extra que le vamos a poner. Si tú quieres agregarle un poquito más de sabor, puedes ponerle un poco de salsa picante. Mezclamos muy bien. Y eso sería todo. Como vieron, es una receta súper fácil, rápida, es diferente. Es un ceviche que tiene un sabor distinto a lo que estamos acostumbrados. De verdad tienen que probarla porque queda buenísima. Pueden servirla en tostadas, acompañada de unas galletas saladas con totopos. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Los invito a suscribirse al canal que me ayudarían demasiado. Compartir la receta y no se olviden de suscribirse y seguirme en las redes sociales. Yo los veo en la próxima. Bye.